La promoción Elaboramos anuncios con imágenes y videos de gran calidad, determinando el plan de medios más adecuado para tu casa. Playets interactivos, anuncios en portales y en bolsas inmobiliaria. Estamos en los principales buscadores y redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube y Google. Tu propiedad se publicará en la web de Kiafra, exclusiva para clientes como tú, y que cuentan con una afluencia de más de 30 personas que diariamente nos visitan buscando inmuebles como el tuyo. Nuestras lonas y letreros son interactivos y nos permiten llevar un control en tiempo real de las personas que se interesan y ven tu casa por fuera. Te presentamos, en el momento que lo requieras, indicadores de rendimiento de la promoción de tu casa. Tendrás una mejor visión sobre cómo estamos mostrando tu propiedad al público y cuánta afluencia estamos teniendo. Elaboramos publicaciones de excelencia y las mostramos a las personas indicadas. En Kiafra, llegamos mucho más lejos que cualquier otra inmobiliaria. Kiafra, preocupados por los intereses de nuestros clientes.